La Biblia 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 Contigo, oh Jesús, queremos sepultar a tu nombre Digamos, te lo pedimos, Señor Ayúdanos a sepultar al hombre viejo Ayúdanos a alquilar la situación de la vida Antigua en nosotros Convierte nuestro corazón para que no vuelvan a agotar las malas inclinaciones Padre nuestro que estás en el cielo, santificado en el cielo Venga a nosotros en tu reino, haga en tu honor, para que no vuelvan a agotar las malas inclinaciones Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito eres contigo Bendita eres sobre todas las mujeres y bendito eres entre el mundo y los vivientes Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de la muerte, amén Gloria, Madre de Dios, amén Señor pequeño, bendiga y misericordia de nosotros Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Señor Cristo Y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre al día de la cruz Por tus antiguos pasos Señor, de que te quiero Y si contigo muero, de lloso moriré Piedad, perdón, 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 perdón Señor 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 Jesús por todas tus penas y misericordia Señor Jesús por todas tus penas y misericordia Señor Jesús por todas tus penas y misericordia Señor Que las almas de los cielos y juntos, por la misericordia de Dios, descanse en el pan, así sea. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdona mi Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona mi Señor. Perdona tu pueblo, perdona mi Señor, por la misericordia de Dios, descanse en el pan, así sea. Perdona tu pueblo, perdona mi Señor, por la misericordia de Dios, descanse en el pan, así sea. Perdona tu pueblo, perdona mi Señor, perdona tu pueblo, perdona mi Señor. Perdona tu pueblo, perdona mi Señor. Perdona tu pueblo, perdona mi Señor. ¡Gracias!